Hola, princesitas de YouTube. Bueno, hoy os traigo un vídeo que es el por qué no subo vídeos últimamente. Y aparte os traigo un haul del pedido de abón y de una tiendita de ropa de aquí de la zona, ¿vale? Bueno, deciros que no subo tantos vídeos porque ahora mismo me pilláis de una época complicada de mi vida en la que estoy traspasando un restaurante para venirme a coger otro restaurante a otra zona. Bueno, a una hora de donde vivía. Y estoy con temas de cuadrarlo todo, de traspasar el bar, de coger el otro bar, de mudarme, de venirme a vivir a otro sitio. Y está todo un poco colapsado, ¿vale? Yo vivía a la de afuera de Barcelona y ahora me vengo a Barcelona centro a centro. Lo que significa que estaré súper cerquita de mi novio y que me hace muy feliz. Y ahora como estoy en mi casa todos estos días ahí en el bar ayudando y con el tema de traspasita ahí, no tengo internet, solo en el móvil, datos y no me deja subir. El motivo es ese porque yo solo puedo subir en casa a mi novio. Bueno, espero poder subir al menos un par de videítos, ¿vale? A la semanita o que sea. Aunque no aseguro nada, la verdad. Pero bueno, que se han subido muchos vídeos por eso. No es porque quiera dejar el canal ni por nada porque tengo muchísimas ganas de grabar, pero pues ya, ya sabéis. El por qué, ¿vale? Ya os enseñaré si me cambio al final de restaurante, me mudo y os enseñaré un poquito todo de algún que otro vlog. Y nada, ¿vale? Que bueno, muchas gracias a las nuevas suscriptoras. Como siempre os digo, ya estáis desde hace muchísimo tiempo. Que os mando un besito muy fuerte a todas y que si os interesa ver lo que he comprado y todo, pues que vas a ver el vídeo. Bueno, comenzaríamos por lo que es la tiendita. Perdón, es que estoy en pijama. Estoy en pijama, pijama, pijama. Un momentito. Vale. Bueno, he comprado un montón de calcetines, ¿vale? Los primeros, os voy a enseñar los míos. Que bueno, es que se me ha deshecho todo mi pack. Eran packs de tres, ¿vale? De tres pares. Os voy a enseñar uno. Son así negritos. Son de la marca Karro. Que es, bueno, es una marquita bastante cara, que te salen como a 6 euros del pack. Estiran mucho. Y la verdad es que estos son de una 35 a una 39. Y me he cogido estos que son tobilleros, ¿vale? Y el pack me ha costado 2 euros. Que está súper bien para lo que suelen paler, ya os digo. Pero la etiqueta de estos no los tengo, pero bueno, los otros sí que están. Y estos son los que me he cogido para mí, ¿vale? A mi madre le he cogido estos... Estos de aquí, ¿vale? Que bueno, mirad, es solo hasta aquí al tubillo. O sea, este trocito de aquí, es de este de hasta aquí. Es una vez que mi madre tiene los pies súper enanos. También son la misma marca. Y este tampoco tiene la etiqueta. ¿Qué pasa? Que ahora ninguno... Madre mía, ahora ninguno tiene la etiqueta. Es que se me habrán caído. Bueno, dos euritos, ¿vale? Lo mismo viene en un pack de 3 y 2 euros. Y luego a mi novio le he cogido los mismos. Lo que pasa es que los suyos ya son de una talla M. Estiran mucho. Y son más altitos. Aunque él también usa muchos tobilleros, pero bueno. Pues son lo mismo de Karro y una M. Y lo mismo los euros, ¿vale? Luego a mi novio le he cogido este pack de aquí. Que venían unos calcetines de fútbol. Que son de una marca de deporte, no sé cuál. Son así bastante largos. Están muy bien, la verdad. Para el fútbol lo que pasa es que dice que esta tela, a ser así como un puntito, dice que nota que le resbala. Porque los que tienes son tela calcetina. Entonces, bueno. Eso es lo que ha notado. Pero venía conjunto con este pantalón que le ha encantado. Es así, ¿vale? Para el fútbol. Bueno, es una M. También. No, una L. Una L. Bueno, estira bastante. Aquí tiene los cordoncitos. Y bueno, el detalle que tiene sería esto de aquí. Que es de esta marca. Él. Es de una marca de deporte, ¿vale? Esto lo he comprado en una tienda que se llama Walla. Que es de, bueno, de la zona, ¿vale? De aquí de Barcelona. Y es una tienda que vende tonay, calidad y marcas de ropa de deporte. Es una tienda bastante carita, la verdad. Pero bueno, están de rebajas. Así que el pack de los dos me ha costado 4 euros. Y luego para mí, por último, me he cogido esta sudadera de aquí. Más, si se pone más sudadera. Tampoco tengo la etiqueta de esto. Mira que no cumplo hace nada. Pero bueno. De esto sí, al menos de mi sudadera. He de deciros que ya no quedaban de estas. Quedaban muy poquitas. Eran esta y dos más. Bueno, mirad. Es así por aquí aprieta. Es así en básica. Rosita. Las manguitas así ya me la he probado. Y tiene esto aquí también que aprieta, ¿vale? Pero me gusta mucho porque con un tejano negro básico. Unas bambas negritas o rositas. Y con esto así básico, es muy básico. Para trabajarlo algo. Me parece que está muy bien. O para salir al cine. Para ver siempre con dibujitos y tal. Porque os tengo que enseñar mis regalos de cumpleaños. Y hay bastantes cositas así más alegres. Bueno, esta es de la marca Batty. Que es una marca muy buena. Es todo de pelito. Ya lo veis de todo, todo, todo. Me ha encantado. Y bueno, como os decía. Es de Batty Sport. Es una talla S. ¿Vale? Valía... Valía 12,95. Luego la bajaron a 10,95. Y me lo he llevado por 5,95. La página es esta. Por si os interesa. Vasysport.com Y esto... Bueno, pues... Es una talla S. Ahí lo veis. Solo quedaba esta S. Y lo demás ya era todo XL. Dos XL. Y me he llevado esta. Porque la verdad me quedaba muy bien. Y me aprieta ni nada. Y me encanta. Me favorece mucho. Luego vamos al pedido de abón. ¿Vale? Esto me da que me lo han... Bueno, hay tres cosas que me han regalado. Y una que he comprado. Solo he comprado esta de aquí. Como habéis visto. Ya me he comprado la cremita facial de la marca Abón. Para el veranito. Que la enseñé en un haul de abón. Y era una protección 30. Era solo para la cara. Y me la compré. Porque ahora me salía mucho más barata. Me salió por 2,95. Y esta es lo mismo. Me ha salido por 2,95. ¿Vale? Y esta es así. Es grande. Trae 150 mililitros. Es una protección 50 para cuerpo. Con vitamina D. Es para el verano. ¿Vale? Como ahí veis un poquito. Una protección 50 de abón. La cremita. ¡Uy! Que he tirado un montón. ¡Ay! Huele a verano. Bueno. Es así. ¿Vale? Y bueno. Pues con un tacto de una cremita. Huele muy bien. Todo hay que decirlo. Para eso. Todo un párrafo honrado de crema. Pero bueno. Huele muy bien. Huele bastante bien. O sea. No es un olor que te mate. Pero huele bastante bien. Paso una cremita. Bueno. Pues está aquí. ¿Vale? Y me ha costado de esto. No llegaba a 3 euros. Y luego en... Perdona que este dedo me lo he rabanado todo. Luego en invierno. En verano suben a 17 euros. Y la de facial sube a unos 15 o así. Y ahora en veranito aprovecho. Las tengo ahí guardaditas. Y la verdad es que me van súper bien. Así en verano ya no me preocupo. Y no me gasto mucho vinerito. Y lo más seguro es que en este pedido coja alguno más. Para mí y para mi suero. Luego me han regalado esto de aquí. Que es un Albat Techniques. Es un... Shampoo nutritivo por 5. Supremol. Y es... Bueno. Trae 250 mililitros. Es pequeñito. ¿Vale? Es un shampoo. Bueno. Y el líquido es... Es blanquito. A ver si no me pasa lo mismo. Es blanquito. ¿Vale? Huele a... Como a coco. Huele como a coco. Para todo tipo de cabello. Es una nutrición lujosa. Shampoo, nutrición lujosa. Y yo creo que llevar algo de coco o de frutas. Porque huele como muy afrutadito. El packaging es muy negro. Y no me hace mucho gracia. Pero bueno. Lo probaré. Porque tengo otro de este que me regalaron. El mismo pack. Pero en blanquito. Que es el Anticaspa. Y aún no lo he ni usado. Tengo un saquete mucho. Pus ahí para correr la misma. Y luego me han regalado dos cositas de maquillaje. Que uno es esto de aquí. Es un Glimmer Stick. Es un Eyeliner. Bueno. Es un lápiz de ojos. ¿Está bien? Que me han regalado. Bueno. Es estos de aquí. Que me encanta. Esta gama es muy brillante. Y es este tono de aquí. Como un gris con purpurina brillante. Muy de fiesta. Es de la gama Glimmer Stick Llamour. Bueno. Es un automático. ¿Vale? Y ahí no se apreciará. Pero tiene purpurina. Y la verdad es que es muy chulo. Ahí se puede hacer yo un swatch. No se apreciará. Pero tiene un montón de purpurina. O sea. Esto no se aprecia nada. Por la luz. Por la luz. Pero ya os digo que pinta muy negro. Es como mantequilla. Y tiene mucha purpurina. Es un. Es un gris negro. Más negro que gris. Pero tiene mucha, mucha purpurina. Mucho brillo. Y brilla muchísimo. Aunque no se aprecia. De verdad. Tiene mucha purpurinita plateada. Me ha gustado mucho. Y bueno. Es este tono de aquí. Como ya os digo. Pero es más negrito de lo que sea de aquí. Pero la purpurina es la misma. Y bueno. Me ha gustado mucho la verdad. A ver si no os lo puedo decir. Y este. A ver si os puedo decir el tono. Este es de Black Eyes. Bueno. Bueno. Si os he rebanado todo el dedo. Desde aquí hasta aquí. Ya he ido a ir al corte. Me he rebanado todo por aquí. Me lo he rebanado con esto. Abriendo esto. Así que. Creo que no hay sangre. Ah no. Está ahí pintado por mi sangre. Así que voy con cuidado. Y ya no he cerrado. Y bueno. Es este juego de aquí. De sombras en crema. ¿Vale? Que es la. Taupe a Stick. Taupe a Stick. No se va a ver. No se va a ver. Aquí se verá luego. Bueno mira. Es esta de aquí. La Taupe a Stick. Ahí lo pone. Taupe a Stick. O como se diga. Sombras toquitos. ¿Vale? Son estas de aquí. Me han enamorado. El packaging es súper mono. Bueno. Puede saber así. ¿Vale? Y salen. Es que está ahí el móvil. Ahí. Son estos tonos de aquí. Te viene un blanquito. Un como bronce. Un moradito. Y un plata con mucha purpurina. Son todo. Sobre todo el plata. Tiene muchísima purpurina. Sobre todo el plata. Tiene mucha, mucha, mucha purpurina. Este es más mate. Pero con mucho brillito también. Y este tiene mucho, mucho brillito. El blanco también tiene mucho. Vale. Bueno. Son sombras. En crema. Es que no quiero coger mucho. Porque es que no las quiero utilizar de momento. Bueno. Me encanta. El packaging es una monada. Viene mucho producto. Y me ha hecho mucha gracia. Porque el aplicador está aquí escondido. Mirad. Se tira de aquí. Y de aquí sale el aplicador. Pues nada. Si os ha gustado. Dadle like. Se suscribió. Espera aquí abajo. Nos vemos en el próximo.